Te informás primero en estilo propio. Una de las voces más privilegiadas del norte santafesino murió este domingo en el Hospital Central de Reconquista, donde estaba internado por coronavirus. El cantante Eduardo Lalo Sandrigo, oriundo de Lanteri, era hipertenso, por lo que su sistema inmunológico general era complicado desde el inicio y su estado se fue agravando en los últimos días. Finalmente falleció este 10 de enero. Un total de 12 proyectos presentados por jóvenes ocampenses recibirán financiamiento del programa ATR Proyectos Participativos, perteneciente a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia. De la amplia y variada cantidad de proyectos presentados fueron seleccionados 840 provenientes de toda la geografía santafesina, de los cuales 12 pertenecen a jóvenes ocampenses que recibirán entre 45 y 50 mil pesos cada uno para su concreción. En Yocampo, el municipio comunica a todos los frentistas beneficiados con la mejora de pavimento e iluminación especial de la Avenida Independencia Nacional, desde Boulevard Sarmiento hasta Calle 2 de Abril, que se va a proceder a recategorizar los inmuebles pasando a categoría especial. Esta modificación se verá reflejada en la Tasa General de Inmuebles a partir del periodo de enero 2021, según lo establece la Ordenanza 1591 en su artículo 9. Entre enero y diciembre del 2020, la canasta básica alimentaria aumentó todos los meses en distintas medidas, con los mayores aumentos en los meses de marzo, julio y octubre, haciendo un total acumulado del 37%, según los resultados difundidos en los primeros días del año por parte de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario. Cotelbo, la cooperativa de servicios, recuerda a todos los usuarios de agua potable cuáles son los elementos obligatorios que debe contar cada una de las instalaciones domiciliarias de este servicio, consistente en una llave de paso, en una canilla de servicios y en un tanque de reserva. Reconquista tuvo hoy una sensación térmica de 51 grados, registrando la térmica más alta del país. Las autoridades recomiendan no salir de casa, beber mucha agua y mantenerse en ambientes frescos. Rige además una alerta naranja para la zona por tormentas y una alerta amarillo por vientos fuertes. La ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, anunció que para el ciclo lectivo 2021 se va a trabajar con un sistema bimodal en el cual los alumnos van a asistir a las aulas en grupos reducidos y con alternancia entre semanas. A mediados de febrero comenzarán los grupos prioritarios que incluyen a séptimo grado de primaria y quinto año secundario, para luego el 15 de marzo comenzar el ciclo completo con los demás cursos. Te informás primero en estilo propio. Si te gusta, compartilo.